Bien, en este video vamos a hablar sobre la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento en física se representa con la letra P En muchas ocasiones ponen P mayúscula o P minúscula, generalmente yo la expreso con P minúscula Y siempre la van a calcular como el producto de la masa de la partícula por el vector velocidad Recuerden, lo que se pone aquí es el vector velocidad, es decir, tiene magnitud y tiene dirección Escalar multiplicado por vector me va a dar otro vector, por lo tanto la cantidad de movimiento también es una cantidad vectorial Las unidades en el sistema internacional vendrían a ser la masa en kilogramos Y la velocidad tiene que estar obligatoriamente en metros sobre segundos En el sistema internacional esa sería la unidad de medición Recuerden, es una cantidad vectorial, resultado de multiplicar la masa por el vector velocidad En muchas ocasiones estamos hablando de que la partícula, una partícula cualquiera Tiene masa M, tiene velocidad B Entonces esa partícula tiene cantidad de movimiento Si la masa de este objeto es 2 kilogramos Y la velocidad aquí es 3 metros por segundo Entonces pueden calcular la cantidad de movimiento de ese objeto Si ustedes tienen por ejemplo Un objeto acá También tiene aquí 3 metros por segundo Y tiene masa 2 kilogramos Recuerden que no tienen la misma cantidad de movimiento Entonces si bien es cierto, 2 por 3 me va a dar 6 Acá también 2 por 3 me va a dar 6 No tienen la misma cantidad de movimiento Porque están moviéndose en dirección contraria Al estar en dirección contraria el vector P tiene dirección contraria Por lo tanto no tienen igual cantidad de movimiento En muchos problemas van a tener que calcular lo que se conoce como cambio en la cantidad de movimiento Cambio en P Cuando les piden calcular el cambio en P O cambio en la cantidad de movimiento Lo que les están pidiendo calcular es Delta P Recuerden que este triángulo que está aquí Representa delta y representa un cambio Y siempre lo van a calcular como Cantidad de movimiento final Que es un vector Menos cantidad de movimiento inicial Que también es otro vector Bueno y recuerden que esto lo pueden escribir como Cantidad de movimiento final sería Masa por velocidad final Cantidad de movimiento inicial lo pueden escribir como Masa por velocidad inicial De diferentes formas lo pueden encontrar E inclusive aquí pueden sacar factor común M En el caso de que lo requieran Sería masa que multiplica B final Menos B inicial Eso sería el cambio en la cantidad de movimiento Igual el cambio en la cantidad de movimiento también es un vector Y las unidades de medición son las mismas Que la de la cantidad de movimiento ¿Qué ocurre en una colisión? Igual voy a hacer otro video en el cual explique Los distintos tipos de colisiones Pero aquí vamos a hablar de una colisión de manera general Colisiones ¿Qué ocurre en las colisiones? En las colisiones Estamos hablando de que viene un objeto Con cierta masa M1 Con velocidad B Dirigiéndose hacia la derecha Viene un objeto de masa M2 Con velocidad B Puede ser diferente o no Vamos a ponerle B' Se están dirigiendo el uno hacia el otro Va a haber una colisión Y justamente en el momento de la colisión Lo que deberíamos tener es Tengo un objeto aquí Y viene el otro objeto acá Este es el momento del impacto Lo cierto es que El objeto 1 ejerce una fuerza sobre el objeto 2 Que vendría a ser esta Gráficamente Esta es la fuerza que ejerce el objeto 1 Sobre el objeto 2 Pero asimismo De acuerdo a la tercera ley de Newton Recordando un poco la tercera ley de Newton El objeto 2 Ejerce una fuerza sobre el objeto 1 Que de acuerdo a Newton Tienen igual magnitud Tienen dirección contraria Pero el valor es el mismo Este es 1 Este es el objeto 2 Entonces como tienen el mismo La misma magnitud Lo que ocurre es que En este sistema de aquí Que generalmente recibe el nombre De un sistema aislado La fuerza neta Tiene que ser 0 Es decir La fuerza neta en este sistema Da 0 La fuerza que ejerce 2 sobre 1 Que es un vector Sumado con la fuerza que ejerce 1 sobre 2 Que también es un vector Esto tiene que ser igual a 0 De acuerdo a La segunda ley de Newton Ahora vamos a utilizar La segunda ley de Newton La fuerza que ejerce 2 sobre 1 Es esta fuerza de aquí La fuerza que ejerce El objeto 2 Sobre el objeto 1 Va a provocar una aceleración En este objeto de aquí Que sería Masa 1 Por aceleración 1 Masa 1 Por aceleración 1 Más Recordemos que esto tiene La fuerza que ejerce El objeto 1 Sobre el objeto 2 La fuerza que ejerce El objeto 1 Sobre el objeto 2 Sería la que está De color verde Por eso Objeto 1 Sobre el objeto 2 Va a provocar Una aceleración Del objeto 2 Entonces La fuerza sería Masa 2 Por aceleración 2 Esto tiene que ser igual a 0 Si escribimos de manera general Esto podría ser M1 B final 1 Menos B inicial 1 Sobre Delta T M2 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 Por aceleración 2 Que es B final Menos B inicial Estoy poniendo prima Para diferenciar Esto es igual a 0 No sabemos cuánto valen las velocidades Pero lo cierto es que El intervalo de tiempo En el que ocurre la colisión Son los mismos Por lo tanto Si todo esto es igual a 0 Delta T Se puede simplificar Y que haría Masa por el cambio de velocidad Masa por el cambio de velocidad Pero que era Masa por el cambio de velocidad Recordemos acá Cuando escribimos esto Masa multiplicada Por el cambio de velocidad Es lo que se conoce como Cambio en la cantidad de movimiento Entonces retornando A la ecuación que tengo acá Sería El cambio en la cantidad de movimiento El objeto 1 Que de luego es un vector Sumado con el cambio En la cantidad de movimiento En el objeto 2 Que este luego es un vector Por lo tanto Cuando ocurre una colisión Lo que sucede es que La sumatoria de los cambios En las cantidades de movimiento Es igual a 0 Por lo tanto Esto podríamos escribirlo Que el cambio total En la cantidad de movimiento Del sistema Tiene que ser igual a 0 Entonces lo que ocurre Es que la cantidad de movimiento Del sistema Tiene que conservarse Obligatoriamente Tiene que conservarse Eso es lo que Ustedes encuentran En muchos textos O en páginas de internet Únicamente como Que la cantidad de movimiento Antes del sistema Tiene que ser igual A la cantidad de movimiento Del sistema Después de la colisión Bueno Esto es la manera De introducción De lo que es El capítulo de impulso Y cantidad de movimiento En el cual he hablado Únicamente de la cantidad de movimiento En otro video Vamos a hablar Un poco más de impulso Y de colisiones Eso sería todo Por el video de hoy